... Berni Rodríguez, campeón del mundo con la selección española de baloncesto, tiene claro que el deporte puede ser uno de los motores del turismo, por cuanto se trata de una materia que debe vivirse de forma transversal por los propios valores que representa. El mismo dispone de un gran proyecto sobre baloncesto. En cuanto a mi proyecto lo que estamos intentando es traer lo mejor de lo mejor en el mundo del baloncesto, pivotando a través de una instalación de primer nivel y la experiencia de los socios que lo dirigimos. Yo creo que Meri ya tiene potencial suficiente para poder empujar. Yo he estado personalmente aquí jugando partidos y con selección incluso y creo que esa puede ser la línea, traer gente top y equipos top del mundo del deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.